¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy está con un unboxing de Cusco Cusco es una de las novedades que nos digan completamente en castellano de la mano de Maldito Games Un juego diseñado por Gieslin y por Kramer Y que es un juego que a simple vista puede que no, pero tiene ya un poco de tiempo Y es que estamos hablando ante una reedición del clásico juego Java En este caso se presenta como Cusco y viene a completar la trilogía de la máscara Que la componen otros juegos que hemos visto también con el canal Como es Tikal y también como es Mexica En este caso vuelve a ser edición de Super Meeple que trae en España Maldito Games Y que como veis se presenta con toda una serie de componentes mejorados Si visteis vosotros juegos con esos templos en resina y demás Así que pues son bastante vistosos En términos de juego estamos hablando de un juego de 14 años adelante Que tiene una duración en torno a los 90 minutos Y recomendado para entre 2 y 4 jugadores Básicamente en Cusco nos vamos a encontrar ante un juego de colocación de losetas Y de mayorías en el cual tendremos que ir construyendo ciudades Y también pues edificando templos Con el objetivo de ir ganando la mayor cantidad de puntos de victoria A base de llevarnos la mayoría en cada uno de ellos Y bueno pues voy a abrir la caja La verdad es que le tengo bastantes ganas porque me gustó mucho Mexica Me gustó también mucho Tikal Me gustó más Mexica ¿vale? Que Tikal aunque me gustaron bastante los dos Yo creo que me gustó más Mexica porque lo considero pues un poquito más durete Aunque sí que es verdad que en la BGG es al revés Y tiene más peso Tikal Pero bueno no obstante este Cusco tiene más peso que los otros dos Así que bueno pues habrá que ver cómo se comporta y lo que añade Aunque son juegos de mayorías y demás Todos estos dentro de la línea de la máscara Así que es verdad que cada uno es lo suficientemente diferente Como para justificar tener los tres en la colección Y por supuesto pues creo que es prácticamente indispensable Y sobre todo teniendo en cuenta pues estas ediciones Que llegan más así de lujo por así decirlo Con estos componentes mejorados pues Bueno pues tenerlos ¿no? Que lucen bastante bien Así que bueno El manual aquí nos lo encontramos En primer lugar pues como veis Desarrollo de la partida El manual está a todo color Significado de los diferentes símbolos Y las diferentes acciones que hacemos Y también como ya estamos acostumbrados También a muchos juegos de Kissing y Clamber Los diferentes puntos de acción Que cuesta llevar a cabo cada una de estas acciones Básicamente supongo que al principio de la ronda Pues tengamos una cierta cantidad de puntos de acción para gastar Y estos pues bueno Les distribuyamos en las acciones que más nos vayan interesando ¿no? Aquí tenemos pues Que podemos colocar una suerte de terreno Podemos mover a nuestros incas Podemos construir o expandir un templo Construir una laguna de riego Robar cartas de festival Organizar un festival Y bueno pues tampoco No es un manual para volverse loco ¿vale? Y ya os digo que es el juego pues que tiene un poco más peso De los otros dos Pero bueno pues a ver No parece tampoco muy complicado Bien aquí tenemos pues estas ayudas En comparación pues son las diferentes acciones Como veis pues tendremos seis puntos de acción Y las acciones que cuestan pues cada una de estas ¿vale? Pues por ejemplo pues esta que es la de La de colocar pues uno Aquí la de mover Tiene pinta también que es uno Bueno pues la simbología Que al principio en el manual nos explicaba Y esto creo que son los puntos De victoria Creo ¿vale? No me hagáis mucho caso Si no me equivoco pues Por el otro lado Esa chuletilla con Con los puntos Y aquí ya pues todo el troquel Que serán las diferentes losetas Que iremos colocando pues en el tablero Y bueno pues troquel Bastante gordito Los componentes de estas ediciones de De Super Meeple La verdad es que destacan pues ya os digo Sobre todo por la calidad de los mismos Fijaros pues en el grosor Y bueno pues ahora veréis las Las miniaturas también pues que tienen ¿no? Así que bueno Diferentes losetas así de selva Como también con diferentes poblados Dos fichas aquí Bueno con la portada ¿no? Del juego aquí con esta Esta llama mirando O esta alpaca La verdad es que no sé como Como se refieren muy bien Y bueno pues como veis También bastante sencillitas Y aquí pues con agua ¿no? Para formar pues las lagunas Y aquí tenemos el tablero Que vamos a desplegar Que será un tablero Que va a parecer pues bastante árido Pero será donde iremos colocando Las diferentes losetas Que bueno pues irán Conformando el mismo ¿vale? Y bueno pues como veis por alrededor Diferentes apartados para Bueno pues la línea de puntuación Es un juego al final De que hay que tratar de conseguir La mayor cantidad de puntos de victoria posibles Y bueno pues ahí iremos contando Los puntos por el lateral Así que bueno pues ya os digo El tablero como veis bastante desértico Pero simplemente pues es la zona Para delimitar Las diferentes losetas Que iremos colocando Todo pues en la línea Ya os digo si habéis visto Estetical O méxica Pues bueno pues en ese sentido Y aquí ya es uno de los principales Llamativos Desde mi punto de vista Del juego Que bueno pues en este caso veis Esta Esta resina Que lo conforman estas Bueno pues Creo que eso es lo que se van Edificando ¿no? Aquí lo veis Con estos Valores Que bueno yo creo que son estas Aquí no como estas Como estas casas Entonces esto pues bueno Se va apilando Y vamos haciendo pues Diferentes Edificaciones ¿vale? Si no me equivoco Aquí tenemos Unes que son más grandes Por ejemplo esta de dos Que bueno pues irá Abajo Entonces Vais viendo Pues vamos haciendo pequeñas Levantando pequeñas Pues pequeñas como Pirámides ¿no? Por así Por así decirlo Aquí tenemos las fichas De los incas Que serán los Jugadores Que iremos pues moviendo Por el tablero Con los que trataremos Vamos a ir ganando Las diferentes mayorías Para los diferentes jugadores Blanco, rojo, amarillo Y azul Y aquí bueno pues También fichitas Como que son Como tronquitos ¿no? Parecen Bueno yo no sé Exactamente lo que será Supongo que esto es Para los puntos de victoria Para llevar el contador Y aquí unas cartas Cartas en tamaño mini Que son pues las ofrendas ¿no? Ha aparecido antes Antes leer en el manual Y nada Bolsito para guardarlo todo No hace falta ningún tipo De cuna especial Para mantenerlo Y esto es lo que Ofrece este Cuzco Y bueno es como se cierra Pues la La saga De bueno pues De la máscara ¿no? Ahora en castellano Y bueno pues con esta Redición Que también le sienta Sobre todo pues esa mejora Tan notable En el aspecto En el aspecto gráfico Así que nada más Daremos una video reseña Os enseñaremos a jugar Trataremos bueno pues De ver eso Que aporta realmente A México A Tical Que se diferencie Y bueno pues evidentemente Tratar de De sacar Todo el juego El jugo del mismo Para bueno pues poder explicaros El funcionamiento Al detalle Y que podáis pues aprender Como jugar Al Cuzco Y nada más Espero que os haya gustado Lo unboxing como siempre Para haceros una idea general De lo que trae el juego En cuanto a componentes y demás Conocer un poquito más Esa trilogía de la máscara Si no habéis conocido Postical Mexica Echadles un vistazo Los tengo también reseñados En el canal Y nada pues nos vemos En el siguiente video Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!